Bueno chicos, ahora si, a la casa A ver chicos, me permiten un minuto ya, no demoro mas Es que saben que, esto se arregla de esta manera Desde el principio hay que dejar las cosas bien claras Quien manda y quien chica la pata Bravo, aprendió en su maestro este discípulo Mariana le ven aca Que tu pues si estamos a la misma distancia Mi pana, mandarina A ver escuchen bien, mis amigos y yo nos vamos a tomar unas cervezas en la casa Como? Tranquilos panas, tranquilos, aqui estan en mi casa, aqui todo es relax Ya, vamos, vamos, vamos ¿Donde crees que vas tu ah? Muchachos, escuchen como se maneja realmente una mujer Yo queme toda la noche bebiendo cerveza con mis panas Corre antes que me deje reir Corre Oye este hombre Vamos a mi casa es Si ves como la tengo encerradita mi mujer Ah, claro ¿Donde por ahi esta la brinquilla, la coquetilla? Pues ñaña Para mi que me lo dejaron afuera mi pana ¿Cómo? A mi no me digas esas cosas ñaño A mi nadie me deja afuera Yo le piso el carapacho a mi mujer Y a cualquier coquetilla que se me atraviese Yo soy Pedrito Más Claro ¿Entendiste? Las llaves Mi amor, no se ponga así Es que uno tiene que hablar así de un muchacho para que no le des la cara pues mi amor No se ponga así Chabancho Que diga así mi amor Chabaní by Jenny Chani La va a escuchar todo el mundo Hombre si quieres que te llame porky No Porky, porky, porky No, porky no mi amor La va a escuchar la gente del bar Que me escuche todo el mundo No me importa esta es mi casa Que te quede claro Dame las llaves Pero yo como entro mi amor Dame las llaves Mira yo no se donde piensas tu irte en este momento Porque yo me voy a la casa de mi mamá Así que busca donde largarte No, 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 no No, 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 no Mi amor Mi amor Mi samba ¿Qué pasó Pedrito? Y Pedrito, ¿todo bien? Y no regreses hasta cuando se me vaya el coraje Suerte que me cogieron ustedes Ah, ¿qué pedrito? Le voy a decir una peli ¿Qué pasa? Usted no es mandarina Claro Nosotros somos Mandarina Mandarina tuti fruti ¿Qué pasa? ¡Gracias!